y bueno acá estamos en el siguiente día del pantano jurásico objetivo el día 14 sobrevive el ataque zombie con las plantas que te dan preparados visitos a plantar vamos a plantar estas plantitas estamos en el pantano del jurásico día 14 parte 3 tenemos que aguantar dos banderitas y se viene ese zombie primitivo y vamos a colocar estas plantitas así vamos a complicar esos zombiritos esperamos que sean de ayuda bueno ahí estamos vamos a combinarlos vamos a darles todo veamos que necesitamos más defensa ahí está necesitamos una un lanza guisantes más por acá veamos si podremos alcanzarlo así veamos si necesitamos un explosivo por acá lo voy a necesitar justo a tiempo vamos ahora vamos a cobrar más platitas ahí está está de nuestro lado vamos a hacer que nansen esos zombies que tienen el cráneo del triceratops que son muy peligrosos vamos a darlo bueno no lo voy a empujar porque lo acabamos de congelar vamos a darles todo bueno justo a tiempo no logro empujarles ese raptor vamos a compilarlos para tener más tiempo vamos acá se aproxima una gran cantidad de zombies vamos que estamos mamadísimos bueno justo a tiempo vamos vamos que estamos mamadísimos bueno voy a acelerar un poco esto vamos que tenemos que colocar más plantitas ahí está pantanos del sura 5 día 14 para t3 completado aunque lo dije un poco antes de tiempo pero bueno está completado sin potenciales ni nutrientes quedan 17 paquetes de semillas restantes vamos a continuar